Estamos a martes, estamos en Sentir Cofrade y estamos en PTV y estamos además en Granada donde todavía las hermandades no pueden organizar procesiones en la calle y eso que este próximo fin de semana la patrona, la Virgen de las Angustias, tendría que hacer su paseo triunfal por las calles. Quédense con nosotros porque de todo esto y de mucho más les vamos a hablar en los próximos minutos. Bienvenidos. Más de media Andalucía tiene ya procesiones en la calle, pero Granada todavía no. Nuestro arzobispo, don Francisco Javier Martínez, no ha emitido todavía ninguna orden, no ha emitido todavía ningún decreto donde se diga que se queda ya sin vigor esa orden, ese decreto que hay desde hace ya meses de que no se podía sacar procesiones a la calle. Y eso que en muchos puntos de Andalucía estamos viendo como las imágenes están saliendo ya en unas de forma extraordinaria, en otras de forma habitual a como lo harían en cualquier año. ¿Cuándo vamos a tener procesiones en Granada? Esa es la gran pregunta porque cuando hablamos de Granada hablamos además de la diócesis granadina, de Granada capital, área metropolitana, pueblos de interior, pueblos de la costa, pero no de la comarca del norte, porque en Guadix Ibaza su obispo sí que ha dicho que ya pueden salir las hermandades en procesión. Y todo eso como decíamos antes en unos días, en unas puertas que estamos del fin de semana más especial del año para los granadinos, el fin de semana de la patrona, de la virgen de las angustias. Decididamente este mes de septiembre no va a salir a la calle, lo decía el obispo hace menos de una semana, el pasado día 15, con motivo de la ofrenda floral. Eso sí, se tomaba la decisión de que la virgen de las angustias va a ser acercada hasta las mismas puertas del templo de un modo casi similar a como lo hace cada 15 de septiembre con motivo de la ofrenda y por allí irán pasando los granadinos para ver, para estar junto a la virgen de las angustias en un día tan especial como es el último domingo de septiembre. ¿Pero saldrá la patrona a la calle antes de que acabe este año 2021? Pues el arzobispo también ha dejado abierta esa puerta a una procesión especial, a una procesión de alabanza, de acción de gracias por el fin de la pandemia e incluso apunten ustedes estas dos fechas que les vamos a decir. El mes de noviembre o la inmaculada, noviembre o diciembre, antes por supuesto de navidad podríamos tener a la patrona, podríamos tener a la virgen de las angustias en la calle. Nosotros aquí en PTV Granada se lo vamos a contar todo eso este fin de semana porque vamos a tener nuestro programa especial dedicado a la patrona y atentos no solamente el domingo sino también el sábado, sábado y domingo a las 6 de la tarde, la virgen de las angustias la vamos a llevar a todos nuestros espectadores en directo aquí en PTV Granada. A falta de procesión, buenas son tortas podríamos decir, haciendo además un juego de palabras con ese otro producto tan tradicional en torno a la patrona en estos días. Andalucía tiene procesiones, Granada todavía no. Todo esto indica que la Semana Santa del año 2022 será como la hemos conocido hasta el momento. Pues en los próximos meses se va a trabajar y se va a avanzar mucho sobre esta idea. Nosotros precisamente hace unos días le preguntábamos al consejero de turismo y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, acerca de cómo se retoma el culto público en las calles en nuestra tierra y esto es lo que nos contaba. Yo creo que es una buena noticia que empecemos ya a normalizar, ¿no? Todas nuestras, en este caso, actividades sociales, culturales, religiosas. Yo creo que poner en valor la Semana Santa, ser capaces otra vez de que, en este caso, nuestras cofradías puedan salir a la calle y nuestros titulares puedan pasear por nuestras ciudades, no solamente es un motivo de satisfacción para todos los que somos cofrades, sino sobre todo, yo creo que también es un aliciente más, ¿no? De cara a todo lo que es el sector turístico y lo que mueve tradicionalmente nuestras cofradías y hermandades en nuestra comunidad autónoma. Yo quiero agradecer al Obispao que finalmente haya entendido que ya si se dan las circunstancias para poder autorizar a las hermandades, digamos, su salida, ahora también es verdad que hay que seguir concienciando a los ciudadanos de que esas salidas que van a llenar nuestras calles durante muchos días ya, ya se están empezando en muchas ciudades con los traslados de los titulares que estaban en otras iglesias o que estaban en otros lugares a sus, digamos, en este caso hermandades y a sus parroquias, pues todo eso supone que muchísima gente se vaya a desplazar por nuestras calles y creo que tenemos que ser todos conscientes de que hay que seguir siendo prudentes. Una cosa es el que podamos disfrutar de esta normalidad y otra cuestión es que no tengamos precaución a la hora también de que cuando haya muchísima gente, pues seamos capaces, bueno, pues de repartirnos y de entender que la COVID sigue aquí. Sin duda es una magnífica noticia, ¿no? Que realmente vuelva la Semana Santa, vuelva la Navidad, vuelvan nuestras ferias, vuelvan nuestras culturas, volvamos a ver a nuestros patronos y a nuestras patronas, pasear por nuestras calles. Todo eso yo creo que en cierta manera lo echamos muchísimo de menos, especialmente en Andalucía, donde tenemos esa cultura y yo, como te decía antes, pues tremendamente satisfecho y orgulloso y espero poder la madrugada del Viernes Santo amenazar en mi amargura en la calle, ojalá y así sea, y espero que todos los cofrades, pues disfruten de una Semana Santa con total normalidad como va a ser seguramente. Que el nivel en el que estamos ya de vacunación de casi con un 90% de la población andaluza inmunizada con segunda dosis, que es una inmunidad colectiva prácticamente ya la que tenemos, sumado también a que afortunadamente los datos han ido bajando de una manera muy, muy especial en estas últimas semanas y van a seguir bajando gracias a esa inmunidad colectiva por la vacunación que se está llevando a cabo y que nos sitúan ahora ya por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes y muy probablemente, en muy pocas semanas, por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, pues todo hacía presagiar, como no podía ser de otra forma, que ya teníamos que ir trabajando para empezar a haber cumplido esos sueños que muchos tenemos cuando realmente llevamos tanto tiempo aguantando. Yo creo que fue muy duro el 2020, pero fue incluso más duro el 2019, porque en el 2020 ya estábamos mentalizados, cuando en marzo nos dijeron que realmente todos nos teníamos que confinar y que todo ese esfuerzo, ese trabajo que se venía haciendo por los hermanos y por las hermandades, pues finalmente no iba a culminar con el deseo de todos. Pasó con la Semana Santa, pasó con el Rocío, pasó con las ferias y ahora pues vamos a volver a recuperar esa normalidad. Así que, insisto, por favor, prudencia, no cuesta ningún trabajo ser prudente, porque al final eso nos va a permitir que esta etapa de COVID pronto la dejemos todos atrás. Las palabras del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, hablándonos de esa recuperación del culto público que comienza en estos días que en Granada vamos a ser los últimos de Andalucía en sumarnos, pero que estamos convencidos en la Semana Santa de 2022 todo se va a parecer mucho a lo que hemos conocido. La semana pasada nos fuimos hasta Sevilla con nuestro compañero Javier Blanco para que nos contara acerca de cómo estaba el movimiento cofrade en Sevilla, en el mismo día incluso que allí ya se decretaba que las hermandades podrían salir a la calle. Hoy nos vamos a ir con otro compañero de la mano de nuestro buen amigo Fernando López, la persona que presenta Sentir Cofrade en PTV Córdoba, pues para conocer también cómo el movimiento Cofrade Córdobés está viviendo esta nueva normalidad o esta vuelta a la normalidad que en estas semanas vive el mundo, Cofrade Andaluz. Querido Fernando, cuéntanos cómo están las cosas por Córdoba. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando Tocayo. Pues aquí en Córdoba estamos también para arrancar el Sentir Cofrade y uno de los temas candentes y protagonistas en nuestro programa es evidentemente la vuelta de las procesiones. Hay aquí un pescamor, ciertas dudas de cómo va a ser, intentando a ver de qué manera pueden encajar las bandas, que sí que han vuelto. De hecho, el pasado día 8 de septiembre que aquí en Córdoba fue festivo, Día de la Fuensanta, que es patrona de la agrupación de Cofradías, hubo un concierto con tres bandas de música. Pero bueno, parece que las bandas pueden encajar en esta vuelta a las procesiones, no saben muy bien de qué manera, pero ahora quieren encajar también los costaleros. Estamos en un mes de septiembre en el que aquí en Córdoba va a haber también una... pues bueno, hay muchas hermandades que tienen actos que cumplir y están pidiendo protocolos para la vuelta de las procesiones, pero claro, ahí están un poco trazando líneas con la agrupación de Cofradías por un lado, con el propio ayuntamiento por otro, la propia agrupación de Cofradías. Hay una cofradía que no pertenece a la agrupación, que es la de la Divina Pastora, que también tiene actos y que pues evidentemente te engañaría. Si te digo que la situación en Córdoba está clara y que saben muy bien qué van a hacer. Me imagino que al igual que pasa en Granada o que pasa en cualquier otro punto de Andalucía, el regreso, la vuelta de las procesiones, está siendo el tema principal, pero te insisto, no saben muy bien todavía cómo se va a hacer. Aquí en Córdoba el protocolo dice ahora mismo que sí, que ya puede haber procesiones, pero que tiene que ser sin costaleros, sin bandas de música y evitando las calles más estrechas. Un poco como pasa en Granada, lo bonito de las procesiones aquí en Córdoba es cuando se pasa por la zona de la escudería, cuando se llega al casco histórico, la zona de la catedral y eso es lo que en un principio se quiere evitar. Pero bueno, como decimos, se está trabajando. Hay un protocolo sobre el que las tres partes, tanto la agrupación de cofradía, el ayuntamiento y el propio Cabildo están trabajando y en base a eso podrá haber noticias. Yo creo que sobre este protocolo es sobre el que se va a actuar también de cara a la Semana Santa del año 2022. Tienen que ir por aquí un poco los cauces. Ahora, ¿habrá Semana Santa 2022? Sí. Como la conocíamos, bueno, mejor dicho, procesiones de Semana Santa, yo creo que sí. Como las conocíamos anteriormente en el año 2019, me cuesta creer un poco que este año vaya a ser así, por lo menos aquí en Córdoba, pero me imagino que al final la decisión también tendrá algo que decir la Junta de Andalucía y será muy parecido en todas las provincias. Así que bueno, compañero, así está la situación por aquí por Córdoba. Un beso muy grande para Granada y para todas las hermanas de allí. Muchísimas gracias, Tocayo, por contarnos todo eso acerca del mundo cofrade cordobés. Un abrazo muy grande a todos los cofrades de esta ciudad y, por supuesto, un abrazo muy grande a todos los compañeros de PTV Córdoba. Pues seguimos adelante nosotros. Tendremos que hablar mucho en estos próximos meses sobre cómo será la Semana Santa del año 2022 y cómo se va organizando todo eso por parte de la Federación de Cofradías, las hermandades y también las instituciones civiles y religiosas. Por cierto, muchas gracias a todos los que la semana pasada siguieron nuestro programa y siguieron la entrevista al presidente de la Federación de Cofradías, Jesús Muros, que estuvo aquí con nosotros contándonos además muchos proyectos para el nuevo curso cofrade. Pues hemos leído todos además los mensajes que nos han dejado en las redes y las peticiones también que nos hacían de que querían ver algún paso en la calle, de que querían recordar Chicotás, eso que parece que vemos ya tan lejano. Pues les hacemos caso y recordamos junto a todos ustedes esta noche aquí en PTV Granada lo que dentro de muy poco vamos a vivir en la calle. ¡Gracias! 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 Gracias, señores. 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 Gracias. Gracias, señores. Gracias. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. ¿Qué podemos encontrar en esta muestra? Gracias, señores. 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 ¿Qué? Gracias, señores. Gracias, señores. ¿Qué opinas? Gracias, señores. paseando por las calles y más de tu ciudad, pero bueno, creo que todavía puede ser algo lejano, o no, quién sabe, ojalá. Dentro de 50 años, si repetimos la exposición y repetimos la entrevista, ¿podremos hablar de que has tenido una evolución en tus obras? Esperemos que se vea evolución, sí, porque de hecho en estos 10 años que llevo, todo el mundo me lo dice, que se nota muchísimo la evolución que he tenido desde que estaba estudiando hasta que he terminado y donde estoy ahora. Y que si sigo por ese camino, pues que obviamente irá más. Así que espero que dentro de 50 años se vea una obra, pues, no mejor, sino de otra manera, o con otro estilo, otro carisma. Y si tuviéramos que hablar de las características que definen a tus obras, ¿cuáles serían esas? Bebo mucho de la escuela granadina, obviamente por ser de Granada, o sea que eso influye mucho en la obra, en mi obra artística. Y luego, pues, siempre me gustan como los redos, ¿no? Cuando me encargan a lo mejor alguna obra y me dicen, inspirate en la escuela castellana o en la escuela malagueña o en las imágenes de tal escultor. Digo, ah, pues sí, ¿sabes? Entonces tienes como tu sello y aparte le da esa impronta de algo con lo que no estás tú acostumbrado a trabajar. Entonces, pues, por ahí voy buscando. José Manuel, recuérdanos los horarios y días de visita de esta muestra. El horario es miércoles, jueves y viernes de 5 a 7. Los sábados es bajo reserva previa en el número que pueden encontrar en las redes sociales del museo y los domingos de 11 a 1. Oye, déjanos un detalle, una pieza, algo que tenemos que mirar, que tenemos que observar cuando vayamos a la exposición. Yo creo que en todo, en realidad, todo tiene su punto. O sea, puedes buscar, por ejemplo, una imagen que tenemos aquí, que es una copia de la patrona de Inaja, que tiene ese aspecto muy medieval y tiene ese puntito con las flores policromadas. La Virgen de Belén, que la podemos ver de pie, en vez de, como acostumbradamente, la podemos ver que es sentada en el misterio del nacimiento. Los reyes se pueden observar muy de cerca. La primera dolorosa natural, que está también por aquí. O sea, todo tiene su acal. Muchas gracias por atendernos, José Manuel Mesa Ocaña. Gracias por atendernos y gracias por enseñarnos esa muestra que, como les decíamos, hasta el próximo día 10 de octubre pueden ustedes disfrutar, pueden ustedes ver en el convento, en el monasterio de las Carmelitas Calzadas, en la entrada del barrio del Realejo, junto a la calle, la colcha. De todas maneras, por si alguien no tiene tiempo, por si alguien no tiene ocasión de acercarse a ver la muestra, aquí en la tele queremos enseñársela, aunque sea solamente con unas pinceladas. ¡Gracias! 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 El pasado día 15 de septiembre se celebraba la ofrenda floral a la Virgen de las Angustias, pero también era un día muy señalado en el calendario de muchas de nuestras hermandades. La festividad de los Dolores de la Virgen era celebrada por distintas corporaciones, tanto en Granada Capital como también en la provincia. Por ponerles algunos ejemplos, en Maracena se rindió culto especial a su patrona, la Virgen de los Dolores. Y en el caso de Granada Capital, cuatro hermandades celebraron cultos y expusieron a sus titulares de una manera diferente. Fue el caso de la Hermandad de la Soledad de Santo Domingo, de la cofradía de la Virgen de los Dolores en la Iglesia de San Pedro y también de las hermandades del Huerto y de los Escolapios. Nosotros quisimos compartir algunos minutos precisamente con estas dos últimas hermandades. Nuestro compañero Jerónimo González estuvo con ellas. Y miren, esto fue lo que se encontró en la sede del convento de las Comendadoras de Santiago, la sede de la cofradía del Huerto de los Olivos. Pues intentando llevarles a todos ustedes hasta sus casas lo que sucede el día 15 de septiembre, que no solo es la ofrenda floral de la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias, pero hay muchas hermandades que celebran también festividad en este día 15 de septiembre. Es el caso de la Hermandad del Huerto. Y para hablar un poquito sobre cómo están yendo los cultos y cómo está yendo el día de hoy, tenemos a su hermano mayor, Mariano Sánchez Pantoja. Muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa. Muchas gracias siempre a los medios de comunicación. Sin vosotros se quedaría esto una cosa muy casera. Vosotros lo hacéis muy universal, la verdad. Un día muy bonito, ¿verdad? El día de hoy. Especial. Además, no solo por la patrona, sino por el ambiente que hay en la ciudad también con las hermandades. Un ambiente de alegría, un ambiente cofrade, también parece que la pandemia nos va a abandonar cofrademente y eso es una alegría que todos llevamos en el cuerpo y la verdad que ha coincidido que en estas vísperas también la esperanza se abra y que empecemos a preparar ya la Semana Santa. Habéis tenido trigo, ayer víspera, hoy veneración. ¿Cómo están yendo los cultos de este 15 de septiembre? Pues la verdad muy bonito. La Virgen ha estado en el altar mayor, donde ahora está el señor del huerto, y hemos tenido tres días de trigo, que lo ha hecho nuestro conciliario, y también hemos tenido la suerte que un sacerdote de la hermandad, Fray Antonio Medialdea, que es dominico, y que ahora está reafirmando su estudio en Roma, pues daba la casualidad que estaba por aquí con nosotros y ha estado presente en todos los actos. Y de hecho hoy concelebrará también la función principal con nuestro conciliario, que será las ocho y media del día de hoy. Yo quiero que ustedes se fijen un poquito, no solo en el altar, sino en la fantástica forma en que su vestidor Francisco Barbí ha ataviado a Nuestra Señora de la Amargura Coronada, en este barrio del Realejo, con ese corazón traspasado también, haciendo alusión a los símbolos de este día. Es que claro, y son los dolores de la Virgen, entonces el corazón traspasado, pues uno de los elementos es el primer dolor. Cuando lo dice el anciano Simeón y una espada de dolor te atravesará el corazón y es un símbolo tremendamente mariano, tremendamente, para la Virgen de los Dolores, como que no se nos olvide que la Virgen de la Amargura, desde que la imaginó José de Mora hasta el año 48, era Virgen de los Dolores, de las Comendadoras. De hecho en su ajual tiene varios corazones con sus espadas correspondientes. Es una cosa curiosa, incluso hay salla y hay ornamento de ella, vestimenta que tienen elementos como el corazón traspasado con un puñal. Mariano, el día de hoy es casi que un punto de inflexión de lo que va a ser recuperar la normalidad en el ámbito cofrade. Claro, las cofrades hemos estado ahora, ralentí, pues utilizando las redes sociales, utilizando las... Nosotros hemos hecho una primera comunión de seis niños y la mitad del tiempo, la tercera parte del tiempo de formación, pues ha sido con vía telemática. O sea que ahora va a volver todo poco a poco, con toda la prudencia del mundo, pero con toda la contundencia, a ser presencial. Y a los cofrades nos gusta... Los cofrades somos personas de emociones, de sentimientos. Y emociones y sentimientos a través de las redes sociales es muy difícil. Así que esperemos que ahora se abra una nueva etapa en que nos podamos ver, nos podamos abrazar, con toda la... como ya digo, con toda la precaución. Seguro que tendremos que estar con mascarilla mucho tiempo más, sobre todo en los sitios cerrados y cuando vaya mucha gente. Pero evidentemente las puertas se abren y las cofradillas empiezan a respirar lo que es su ser, su ser, evidentemente. La Junta de Andalucía notificaba ayer que el aforo en los teatros, en la cultura, además a ti también te pilla muy de cerca este tema de los teatros, sobre todo también el culto público, se podía, se permitía, ¿no?, tener las imágenes fuera. Esta mañana el arzobispo de Granada ya decía que este año no íbamos a contar con la Virgen de las Angustias en la calle, sin embargo otras ciudades ya están planificando algún tipo de salidas que no son pequeñas. ¿Cómo estás viendo tú todo este tema que además nos ha pillado casi que de improvisto? Pues yo lo primero que veo por parte de la Iglesia es una disparidad de criterio y creo que eso no es bueno para la Iglesia ni para las cofradillas. No puede ser que en una archidiócesis se permitan cosas que en una otra archidiócesis no se permitan. Eso no tiene sentido, vamos, ni los cofrades ni los ciudadanos de Apileven sentido a eso. Creo que aquí hubiera hecho falta, lo mismo que en tantas ocasiones y con tantos temas, el magisterio de la Iglesia se impone a través de la conferencia episcopal, a través de una opinión unánime de los obispos, pero desgraciadamente no es así y eso, claro, afecta positivamente a las diócesis que ya lo han autorizado y afecta negativamente a las diócesis que todavía no lo han autorizado. Yo me echo de menos, más unidad de criterio en la Iglesia. Mariano, cambiando un poco de asunto, ¿tú recuerdas el primer 15 de septiembre en Granada? Pues yo lo tengo más asociado, evidentemente, al tema de la ofrenda floral, porque fue el primer gran despertar de la devoción, digamos, muy popular de la Virgen de las Angustias, ¿no? Y me acuerdo hasta de las estructuras de la ofrenda floral, de la Vía de Madera, y un poco hecho de huellas casi corriendo, ¿no? Y como estos 40 años, ¿no?, pues han crecido de una forma tremenda, ¿no? Y es una alegría y un orgullo, y Dios quiera que el año que viene, de verdad, venga otra vez el 15, con todo su jardín de flores, con toda su emoción, que la Virgen pueda estar en el lintel de la puerta de su basílica y que todos la podamos ver de cerca. Mariano, ¿cómo se plantea la hermandad del huerto, esta nueva etapa, ya conociendo lo que posiblemente pueda ser en los próximos meses el culto público y demás, y la vida de la hermandad? ¿Cómo se plantea este nuevo curso, cofrade? Pues nosotros tenemos que seguir nuestros propios criterios y nuestro planteamiento, en nuestro formato. Ya nos estamos reuniendo, por ejemplo, la vocación de formación para empezar un grupo de comunión, confirmación y de adultos, el grupo joven también, ya estamos, ya nos hemos reunido, o sea, no que nos vayamos reunidos, sino que ya estamos reuniéndonos, desde prácticamente desde el día 2 de septiembre, que empezó la Junta de Gobierno, que se constituyó la nueva Junta de Gobierno, prácticamente no se ha parado, casi todos los días ha habido reuniones de uno u otro sector. ¿Por qué? Porque todos queremos, intuimos y creemos que sí, que habrá Semana Santa, habrá Lunes Santo, con lo cual habrá procesiones, vamos, Lunes Santo seguro que hay, pero procesiones. Y lo mismo que esta cuaresma pasada, pues hubo aquí una alta de culto con todos los titulares, pues esta cuaresma venidera, pues evidentemente ahora tendrá su alta de culto y sus cultos, como siempre se han hecho. ¿Con más gente en la Iglesia? Porque sí, porque ya parece que las restricciones se están saturando, se están salvando y con más alegría, evidentemente. Vamos a depender menos de las redes sociales y más, como decía al principio, de la presencia emocional y de sentimiento y de devoción de los hermanos de carne y hueso, ¿no? ¿Cómo crees que serán esas procesiones? No como deseas, ¿cómo crees que serán esas procesiones? Pues yo creo que van a ser con Costalero, con bandas de música y con la gente y con todo el que no tenga un capillo con su mascarilla. Yo creo que eso va a ser así, estoy absolutamente convencido y hoy por hoy no encuentro motivo para lo contrario. Tendría que ser que la pandemia regresara, que mutara algún bicho de esto y no fastidiera la cuestión, pero todo tiene que ser como con normalidad se ha hecho. Yo lo veo así, sinceramente. Mariano Sánchez Pantoja, hermano mayor del huerto, muchas gracias. Antes de despedirnos, un deseo para este nuevo curso cofrade, para todos los cofrades. Pues un deseo es que se viva de verdad y en presencia la fe, la fe que tenemos nosotros y que nos dejen dar testimonio de esa fe en las calles de la ciudad, que eso es el primer objetivo de una cofradía, el culto público, culto interno y público. La formación ya se hace y la caridad ya se ejerce. Nos falta el primero y más importante que es el culto público. Ese es mi gran deseo. Muchas gracias, Mariano. A vosotros siempre. Nosotros continuamos viviendo uno de los días más grandes de la ciudad. 15 de septiembre, día de la patrona, de la Virgen de las Angustias. Y en el barrio del Realejo nos vamos al otro lado del río, nos vamos hasta la iglesia de los Escolapios porque la cofradía del Santísimo Cristo de la Inspiración y María Santísima del Mayor Dolor, también en torno a la festividad del día 15, celebró sus cultos. Además, muy cerquita de donde está la patrona, así que fueron muchos los granadinos que tuvieron tiempo de ver a la patrona, a la Virgen de las Angustias y también de acercarse hasta la iglesia de San José de Calasán. Nuestro compañero Jerónimo González lo hizo y estuvo con el vicehermano mayor de esta corporación. Nos hemos venido hasta la parroquia de San José de Calasán porque se os voy a contar por si no lo saben pero el día de hoy se celebra la festividad de los dolores gloriosos de Nuestra Señora y todas las imágenes que abarca esta advocación tienen celebración especial en el día de hoy como es el caso de Mayor Dolor titular mariana de la hermandad Escolapia y con el teniente hermano mayor de esta hermandad nos encontramos ya Juan Jesús López Guadalupe Muñoz muchas gracias por abrirnos las puertas de la parroquia. Un placer estar con vosotros. Bueno, hablamos justo antes de comenzar de que en estos últimos años prepandemia casi que el día 15 de septiembre se había convertido en un día como aquel de las Inmaculadas que se puso de moda hace algunos años con la celebración del aniversario ese ambiente parece que lo echemos un poquito de menos. Bueno, realmente a todos nos gustaría volver a la situación prepandemia en todos los órdenes de la vida y en el cofrade también y efectivamente a pesar de aquella festividad tradicional de los dolores de la Virgen que es el Viernes Dolores que no es una festividad litúrgica lo cual sí es esta de hoy ha tomado mucha fuerza en los últimos años de esta fecha y quiero ver también que es la manera de reencontrarnos los cofrades con nuestras hermandades con nuestras abocaciones en un mes de septiembre que en Granada es el segundo mes mariano del año y quizás el más mariano por importancia en el año y precisamente esas ganas de reencontrarnos con nuestras cofradías se ha llevado a que efectivamente se celebraron con mucho auge con besamanos triduos como el que celebra la Virgen de Mayor Dolor sobre todo en estas abocaciones que son la Virgen de los Dolores de las Angustias Mayor Dolor y la Soledad porque además la hermandad escolapia en algunas ocasiones sí que ha estado la Virgen expuesta en veneración en besamanos en días como el de hoy pero en esta ocasión solo está en los cultos en su triduo sí efectivamente bueno también es que por el último cambio de reglas que tuvo lugar en el año 2019 se fijó como fecha para ese besamanos la festividad de la Inmaculada Concepción que también es una fiesta muy importante mariana para la Iglesia Católica pero de todos modos es que con las circunstancias actuales ni siquiera se podía digamos exponer a veneración de una manera más especial pero sí que ha coincidido porque así lo mandan nuestras reglas con la festividad con la celebración de la función solene en el día de su festividad y para este caso como no había veneración ni besamanos en lugar de ponerse delante de su altar para hacer la masaje de su hijo al público pues preside el altar a los pies de la imagen del Cristo como nos recordaba don Francisco Juan Martínez en el primer día del trigo es una verdadera recreación plástica del Stabat el Stabat Mater la Virgen estaba firme estaba de pie al pie de la cruz yo quiero que nuestros televidentes se fijen en el altar que se ha dispuesto justo en el altar mayor o el retablo mayor de la parroquia de San José de Calazán como nos contaba Juan Jesús en ese Stabat Mater ella a los pies de la cruz mientras su hijo pende de la misma un día el de la Virgen de las Angustias el de los dolores gloriosos de Nuestra Señora que Granada se carga de ambiente y más con las últimas noticias que teníamos en el día de ayer que nos hablaban de que bueno la cultura volvía a tener el 100% de aforo el culto público se volvía a reanudar es un punto de inflexión el día de hoy queremos creer que sí desde luego lo miramos así con esperanza en algún momento tenemos que retornar a la normalidad y parece que ahora sí se va encarrilando digamos la cosa y desde el punto de vista de las hermandades del culto religioso pues también sucede así nos hemos quedado con las ganas de poder ver a la patrona en apenas 14 días en la calle o 12 días en la calle pero aunque eso no sea así creo que en próximos meses vamos a recuperar también el culto público en la calle es decir las procesiones porque la situación gracias a Dios parece que lo va a permitir recordemos que el arzobispo de Granada ya ha anunciado que la virgen de las angustias no se plantea estar en la calle el último fin de semana de septiembre una lotería un pequeño juego vamos a apostar quién puede ser la primera imagen que haga estación pública en la calle que salga por primera vez bueno yo me conformaría con que el domingo de Ramos a las 4 de la tarde se abrieran las puertas de San Andrés y pudiera salir la primera creo que sería muy buena noticia había algunas procesiones extraordinarias que estaban preparadas aquí en la ciudad de Granada estamos haciendo este comentario para estos meses vamos a pensar más a futuro y vamos a concentrarnos en la semana santa de hecho desde mi punto de vista por ahora debemos de barajar solo un plan A para la próxima semana santa que será la de una semana santa si Dios quiere normal esperemos y esperemos que estas procesiones que ya hemos visto en otras provincias no influyan en la incidencia que se vaya acumulando a lo largo del tiempo la verdad es que como los aforos se están abriendo en muchos otros ámbitos de la vida no solo en el culto y en las procesiones pues no creo que tampoco se pueda achacar un posible repunte exactamente a este tipo de actividad sino a la dinámica social en general esto la evolución de la pandemia nos dará el índice de hasta dónde podemos llegar si hay que volver atrás un poquito o esperemos que no sea así Juan Jesús ¿cómo está la hermandad? ¿en qué punto se encuentra? ¿cómo ha vivido estos momentos no solo de pandemia sino de esta ya recuperación poquito a poco que vamos teniendo? Pues con ilusión con alegría y con mucha esperanza para las cofradías como se suele decir no hay mal que por bien no venga este tiempo al principio de confinamiento después como un poquito de letargo en las actividades nos ha hecho mirarnos mucho hacia el interior concentrarnos mucho en la hermandad en el contacto entre hermanos hemos reforzado muchísimo el contacto entre los hermanos las actividades de caridad etcétera y todo eso nos hace afrontar el futuro con esperanza en nuestra cofradía apostamos mucho también por el grupo infantil y el grupo joven la verdad es que necesitamos una cantera una cantera fuerte por reforzar nuestras relaciones con el colegio y sobre todo gracias también al grandísimo trabajo que hace nuestro director espiritual que es también nuestro párroco Juan Bautista Amad pues estamos reforzando muchísimo las actividades de culto y todo eso nos hace pues afrontar con ilusión y con esperanza este nuevo curso esperemos que ya normal ¿qué horario tienen los cultos de la hermandad en el día de hoy? pues hoy se celebrará la función solemne a las 8 de la tarde como colofón de estos tres días previos de trigo bueno pues muchísimas gracias Juan Jesús por atendernos por dejarnos que nuestros televidentes entren en vuestra casa te voy a pedir una última cosa un deseo para esta nueva situación y para este nuevo curso cofrade bueno pues el deseo es simplemente con que retornemos a lo que sea más parecido a la normalidad será suficiente y sobre todo alentar a los cofrades de Granada a las hermandades de Granada a que emprendan con entusiasmo el curso en la situación en la que sea siempre merecerá la pena Teniente Hermano Mayor muchas gracias a vosotros nosotros continuamos viviendo el día de las angustias aquí en PTV pero sin lugar a dudas el día 15 de septiembre la virgen de las angustias lo llena todo lo llena todo haya o no haya ofrenda floral se desarrolla esa ofrenda floral del modo habitual o de ese modo un tanto extraño que este año ha tenido porque se parecía mucho a cualquier otro 15 de septiembre pero faltó toda la oficialidad de la jornada nosotros aquí en PTV Granada les ofrecimos un programa especial de tres horas de duración donde intentamos contarles cómo Granada vivía ese día tan especial y como también vamos a realizar el próximo sábado y el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde dos programas especiales dedicados a la patrona dos programas especiales dedicados a la que vive en la carrera en el programa del pasado miércoles les contamos muchas cosas hicimos muchas entrevistas les dejamos muchas imágenes pero nos gustaría rescatar la entrevista que mantenemos ya casi casi al final de la tarde cuando ya estaba hasta oscureciendo con el hermano mayor de la hermandad de la Virgen de las Angustias con Miguel Luis López Guadalupe nos habló de cómo se estaba viviendo ese día pero atentos porque nos habló también y nos dejó casi la primicia de saber cómo se va a desarrollar cómo se va a vivir este próximo fin de semana en la carrera vamos a recordar esa entrevista volvemos hasta el interior de la basílica miren cómo se encuentra a esta hora de la noche la patrona de Granada la Virgen de las Angustias pues ahí a sus plantas está nuestro compañero Jerónimo González con el hermano mayor de la hermandad patronal ahí a las plantas de la patrona a las puertas de la basílica en definitiva en ese entorno donde hoy tantas y tantas emociones se están sucediendo Jerón habla con Miguel Luis López que es una de esas personas que hoy se han emocionado pues sí aquí estamos con Miguel Luis López Guadalupe Muñoz del hermano mayor de la Virgen de las Angustias de la Patrona feliz día lo primero muchas gracias un día extraordinario ciertamente y bueno muchas gracias por atendernos después de esta larga larga jornada que yo creo que ya a estas horas se nota el peso del tiempo pues sí se nota pero como sigue pasando gente pues estamos súper animados y súper contentos estos días son para disfrutarlo claro efectivamente porque mira la carrera un día como este se convierte en el centro neurálgico de la ciudad y es que yo creo que los pies te llevan solo participes o no de la ofrenda a la vista está el ambiente y es algo que está ya muy arraigado en el corazón de los granadinos es dialaborable pero mira cómo está esto la verdad es que bueno estamos viendo como por fin después decimos por fin porque parece que ha pasado muchísimo tiempo y es solo un año el que no hemos tenido ofrenda pero volvemos a tener los paneles en la puerta de la Basílica la satisfacción de la hermandad de por lo menos ver un poquito de luz en un día como este será fantástica pues si mira el cartel de este año era muy colorido ya tenemos pintada de color la fachada de la Virgen y así lo va a alegrar durante 3 o 4 días hasta que se sequen y bueno y como siempre el pueblo nos da una lección incluso a nivel de hermandad somos una ínfima parte de lo que es este caudal de devoción la gente oye angustia y viene sabe cuando tiene que estar además que las angustias es un icono absoluto de la ciudad al margen de la confesión religiosa de lo creyente o no que sea pero la Virgen que es un icono de la ciudad ciertamente lo es y está muy arraigado en nuestra ciudad tú sabes que además tiene una iconografía muy propia muy particular compleja pero a la vez muy conseguida y como siempre ataviada con sus mantos estos mantos largos que acogen a todos sus fieles mira este año decimos que el séptimo manto es el de la caridad y vamos a dar un paso más ya sabemos que tiene unas 800 estrellas que son los beneficiarios de la obra social pues una alegría claro una alegría ver este ambiente y ver como la gente se vuelca tengo que hacerte una pregunta obligatoria porque conocíamos ayer la noticia que daban desde la Junta de Andalucía de la apertura y la relajación de las medidas entre otras la posibilidad de que las procesiones y el culto externo ya fuera posible otras ciudades ya lo han visto viable el alzobispo de Granada en el día de hoy ha dicho que la Virgen no sale este año yo creo que todos teníamos muchas ganas porque al final tener a nuestra madre en la calle nos llena de gozo ¿cómo la ha acogido la hermandad? bueno como era el escenario que barajábamos de principio de mes pues tampoco ha resultado para nosotros algo novedoso las razones que ha egrimido el alzobispo y que nos ha explicado la homilía y luego después ya a los hermanos pues son muy razonables efectivamente una manifestación como la procesión de la Virgen de las Angustias tiene una dimensión multitudinaria difícilmente manejable si vemos la autorización de la Junta de Andalucía da una serie de consejos de cómo deben hacerse ahora las procesiones y de esto no cumplíamos casi ninguno entonces pues es lógico que se haga con cautela más vale más vale prevenir que luego lamentar si en los días siguientes hubiera un brote nos quedaría este cargo de conciencia y yo estoy seguro que la procesión será magnífica en 2022 y si entre tanto pues a lugar hacer alguna salida de otro tipo pues también se barajará aún así si hemos conseguido un logro y es que en vez de que la gente el último domingo de septiembre el día 26 entre la Basílica se corre menos riesgo en la calle y la Virgen sí que la vamos a ver recortada ante su puerta saldrá a la calle quedará aquí y el tiempo que sea necesario para que la gente venga y la venere fíjate que casi que me emociono por esa noticia de poder tenerla bien cerquita hablábamos hace un momentito con el alcalde de la ciudad y nos decía que iba a mantener conversaciones también con la hermandad para intentar hacer algo a caballo entre lo que podía ser una salida y lo que las restricciones lo permiten ¿habéis tenido ya conversaciones con ellos? Bueno con el ayuntamiento tenemos la vía abierta y el alcalde es muy entusiasta y tengo que decir que desde que empezó bueno tuvimos el primer contacto con él en cuanto salió designado alcalde y siempre nos ha mostrado un apoyo incondicional él decía la ciudad apoyará lo que decida la hermandad bien como la situación ahora esta pues nos adaptaremos a ello pero bueno estoy seguro que ya tienen un plan previsto y que el ayuntamiento va a ayudar también a solemnizar ese día que seguramente va a ser muy particular porque vela en la calle aunque sea solo unos metros nos va a dar un pellizco en el corazón Lo necesitamos también Miguel Luis Lo necesitamos hemos pasado por muchas cosas hemos vivido encogidos por ver por la situación que teníamos 1859 granadinos han perdido la vida en esta pandemia que también lógicamente están en nuestra memoria y es también una forma de rendirle un homenaje yo quiero que esa salida de unos metros sea un homenaje a los que se han ido y también a todos aquellos sectores esenciales que han estado al pie del cañón desde el primer día del confinamiento y durante este año y medio seguro que lo lograremos para que ellos se sientan también al pie de la madre reconocidos y nosotros podamos agradecer ese servicio inmenso que han hecho a toda la sociedad granadina una de las provincias que ha sido más atacada por la pandemia lo sabemos de Andalucía y veo que esperamos a respirar hoy me decía el vicermano mayor tengo la sensación de que esto es el principio del final digo pues sí esta impresión tenemos además en el día de hoy después de conocer las noticias casi que nos da un respiro y un aliento de lo que vendrá Miguel Luis la hora social de la Virgen de las Angustias una de las más importantes y más potentes de la ciudad vemos que la ofrenda desde este año no está siendo solo floral sino también solidaria ¿cómo está yendo la recogida? Pues muy bien de alimentos los donativos ya se computarán de alimentos muchísimo han ido carros y carros que se llevan y algunos otros que se van a recoger mañana el hecho de este año haber sido laborable pues también facilita poder acceder a los supermercados y la verdad es que te lo digo de verdad yo tiemblo al ver la obra social yo tiemblo porque cuando yo llegué de mano mayor yo me podía pensar que la obra social iba a llegar a esta dimensión pero como dicen los responsables de la obra social quien viene necesitando comida y acude a la Virgen es que no se puede ir con las manos vacías son unos 800 usuarios que los llevamos en el alma y que siempre que nos piden pues ahí estaremos es verdad que tenemos las entidades colaboradoras de los fondos europeos de ayudas a los favorecidos y del banco de alimentos pero también muchos fondos propios y mucho cariño mucho cariño de los granadinos que lo están demostrando en este día y que saben que ahora la obra social es lo primordial es la flor más bonita que nos llevamos hoy es la de la obra social que bonito eso de la flor más bonita Miguel Luis antes de terminar dejarte que descanses ya se lo estoy preguntando a todas las personas con las que hablo esta tarde tu historia o una de tus historias o tus momentos que más tienes en el alma con la Virgen del día de hoy del día de hoy o del que tú quieras ese momento que siempre que hay un poquito de flojera en la vida siempre nos llega pues tú recuerdas y te da fuerza tengo momentos muy bonitos y mencionaré lo vivido en el camarín el ser hermano mayor me permite esto entonces ver lo que pide la gente como se acerca que le pasemos un pañuelo por el manto o que se arrancan espontáneamente a cantarle a la Virgen son cosas auténticas sencillas no son superficiales yo sé que son profundas somos muy de gestos ¿verdad? a mí me encantan las imágenes ponerlas a la veneración nos dan una lección nos dan una lección de sentimiento y yo también diría que de fe al final es una dosis de realidad Miguel Luis López Guadalupe Muñoz hermano mayor de las angustias gracias por atendernos muchas gracias a vosotros por estar aquí dando testimonio de lo que aquí se vive gracias pues hablándoles de la Virgen de las angustias hablándoles de los cultos del día 15 de septiembre en muchas cofradías hablándoles de arte hablándoles de lo que puede ocurrir en torno a la Semana Santa se nos ha ido el santo al cielo podríamos decir y vemos que el reloj marca ya la hora de nuestra marcha así que nos vamos no hasta el martes recuerden nos vamos hasta el sábado a las 6 de la tarde que estaremos haciendo el programa si el tiempo lo permite esperemos que sí en el patio de la basílica de nuestra señora de las angustias y el domingo también a partir de las 6 de la tarde estaremos moviéndonos además por distintos sitios de la ciudad para contarles ese domingo tan especial que siempre vive Granada el martes sí el martes volvemos a las 9 de la noche aquí en Sentir Cofrade para contarles cosas y para hacerles que sientan en Cofrade al ver imágenes como esta ¡Oh, Dios mío! ¿Para cada espino me está tomando a mi papi? Es un sobrado, ¿eh? 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 Es un sobrado, ¿eh?